A ver, creo que esto está grabando mensaje, es esto, en plan, no sé, no sabía qué hacer, si hacer un vídeo más currado para hablar de esto, o qué, el caso es que, punto número uno, si estás viendo esto a como las 21.00 horas españolas, no me sé la hora en otros continentes, pero bueno, si estás viendo esto más o menos en el momento de lo subido hasta dos horas más tarde, probablemente esté en directo en Twitch, no te vayas todavía porque tengo que hablar de más cosas, ¿vale? Entonces, eso es el punto número uno, en Twitch está la descripción, y a raíz de esto, viene todo el vídeo de lo que quiero hablar ahora mismo. Este vídeo va sobre que, por algún motivo, mi network de YouTube, no sé si sabéis cómo son las networks, básicamente una especie de empresa intermediaria entre YouTube y yo, que ya no es muy necesaria, pero la tenía desde que empecé, básicamente me ha echado, me saca de su network, no salgo yo porque yo quiera, sino que me echan, por incumplir las normas de YouTube. Estas normas están referentes, las nuevas normas que han ido poniendo respecto a spam, que básicamente asumo que es por resubir directos de Twitch y hablar de que estoy en directo en Twitch, porque ahora YouTube la ha tomado con la gente, con los youtubers que también están en Twitch y que dicen que están en Twitch porque sacan gente desde la plataforma de YouTube, básicamente, y a YouTube no le gusta que la gente se dé cuenta de que hacen las cosas muy mal, como esto, por ejemplo, que es una puta cagada impresionante, pero bueno, eso es su plataforma, hacen lo que quieren, eso es cierto, y me sigue pareciendo una puta gilipollez, pero bueno, entonces, pues no les hace mucha gracia, y básicamente se han dedicado a bloquear canales, poner strikes, a mí todavía no me ha caído ninguno, pero no sé qué repercusiones va a tener que me quede sin networks, si me pueden reclamar más vídeos, gente que no tiene nada que ver con ello, si me quedo totalmente indefenso, o si realmente no pasa nada, que es lo que yo creo que debería pasar, pero no lo sé, así que por si acaso os voy a comunicar mis redes sociales, os pido por favor que me sigáis en las otras redes sociales en las que estoy, que son Twitter, que son Instagram y que son Twitch, y que es Twitch. Twitter ya mucha gente aquí me sigue, pero lo pido encarecidamente si queréis saber más de mí, por si acaso, por lo que pueda pasar, me cierran el canal, no sé lo que puede pasar cualquier cosa, Twitter es la red donde más activo estoy, pero también, es que también el contenido que yo doy a Twitter y a Instagram es distinto, por si queréis seguirme en ambas redes, os lo voy a dejar en la descripción, y por supuesto Twitch, donde básicamente sabéis que me gusta hacer más contenido, que si voy a hacer un gameplay en vez de grabar un gameplay me hago un directo de una hora y pico o dos horas, me lo paso mejor, hablo con vosotros, me parece más divertido, no veo la necesidad de grabar mirando solo a una cámara más, porque bueno, las cosas cambian, los tiempos cambian, y yo que sé, eso me parece mejor. Así que básicamente es eso, es el típico vídeo para anunciar que estoy en directo, pero lo voy a dejar subido, porque cosas, así que en la descripción tenéis Twitch, tenéis Twitter y tenéis Instagram, solo esos tres enlaces va a ver en la descripción, no va a poner nada más, y no sé, que pase lo que tenga que pasar, no sé qué va a pasar con YouTube, lo mismo no me pasa nada, lo mismo mañana me cierran el canal por este mismo vídeo, porque consideren que es spam, porque estoy llevándome gente a otra red social, ya tengo varios vídeos hablando de lo que me parecía YouTube en su día, eso también se considera spam, hablar más de la plataforma, está dentro de las nuevas guidelines, de las nuevas normas de lo que está mal en YouTube, hablar más de esta plataforma, llevarte gente fuera, por lo cual nada, esto se va a convertir en el cuarto rage, así que nos vemos en Twitch, estoy ahora mismo en directo y cuando veáis este vídeo, si lo veis dentro de mucho tiempo, mira por lo menos, entrad a Twitch, seguidme en Twitch, etcétera, etcétera, y a ver si tal, en Twitch probablemente ahora en cuanto empiece el directo estaré hablando más de este tema, así que ahora veremos, a ver qué pasa, no sé, no sé, ahora lo comentamos.